¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Nosotros vamos ahora al primer estudio bíblico. Vamos a empezar un nuevo libro de la Biblia. Hasta allí nosotros dejamos a jueces. Vamos ahora a empezar con Daniel. Nos fuimos a Daniel capítulo 1. Un hermosísimo libro de la Biblia. Le voy a pedir por favor hoy, comienzo de este libro, que usted se mantenga muy pendiente a lo que Dios nos va a estar hablando en Daniel. Sí señor, lo que Dios nos va a estar hablando en Daniel. Porque es un libro sagrado, un libro hermosísimo, lleno de enseñanzas. Los hermanos que están presentes acá en el cielito, los que han venido para acompañarnos hoy. Y ustedes que están allí en casa, por favor, mucha pero mucha atención a lo que Dios nos va a ministrar con este libro de la Biblia. Vamos entonces, Daniel capítulo 1, versículo 1 al final, que es el 21. Y continuaremos con el capítulo 2, desde el 1 hasta el 7. Amigo y hermano Maher Vanz, mi hermanito Maher, nos va a estar dando lectura a la palabra del Señor. Amén. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey, ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Asarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Asarías, a Betnego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Asarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Oremos al Señor. Padre Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Señor, por este hermoso privilegio, por esta bendición que nos das de abrir tu palabra, de escudriñar las escrituras. Ahora te pedimos Señor que tú hables a nuestros corazones, que edifiquen nuestras vidas, usa los labios de mi padre, también del pastor Juan, del pastor Henry, de los pastores que están aquí presentes, para traernos Señor un consejo apropiado a nuestras vidas hoy. Una aplicación práctica, oh Dios, de este pasaje de la Biblia a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Una de las cosas que me llama la atención en la Sagrada Escritura es que todo, absolutamente todo, está enmarcado dentro de la historia. Esto no es una novela, esto no es una ficción, algo que se imaginó cierto escritor por allí. No, es la historia de la salvación. Y aquí están tres muchachos, amados hermanos, como cualquiera de los jóvenes que existen hoy, aún dentro de las iglesias, eran muchachos del pueblo de Dios. Tenían un compañero entre ellos que se llamaba Daniel el cuarto. Ah, pero Daniel, nadie lo obligaba a consagrarse a Dios. Daniel era una persona, amados hermanos, que en su corazón él deseaba agradar a Dios. Y la Biblia dice que el que anda con sabio, sabio será. Sus compañeros hacían todo lo que hacía Daniel. Daniel, ellos veían en Daniel una persona muy especial, fuera de serie. Daniel era un ejemplo para sus otros tres compañeros. Daniel no los obligaba, pero Daniel procuraba agradar a Dios. Y sus compañeros veían lo que hacía Daniel y ellos le llevaban la corriente. Ellos le seguían los pasos y le fue bien a los cuatro muchachos. De eso se trata, mis amados hermanos, el libro de Daniel. Un joven fuera de serie. Un joven que propuso en su corazón una vida limpia, una vida recta, una vida agradable delante de Dios. Y sus compañeros, viendo el ejemplo de Daniel y los resultados que tenía Daniel, sus otros tres compañeros, seguramente conversaron entre ellos y dijeron, a este tipo le va bien, a este tipo todo le sale bien. Valdría la pena ser como Daniel. Daniel, nos dice la escritura, amados hermanos, que Daniel capítulo 1, versículo 1, en el año tercero del reinado de Joasín, rey de Judá, bien ubicado, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Por qué sitiaban a Jerusalén, si es la ciudad de Dios? Porque ellos se apartaban de la palabra del Creador. Y cada vez que ellos se alejaban de la palabra de Dios, venían las naciones y los apabullaban, los mataban, se los llevaban como esclavos. Una de tantas veces que le fallaron a Dios, que no atendieron a la palabra de Dios, fue durante el reinado de Joasín. Y vino el rey de Babilonia y sitió a Jerusalén como si fuera una ciudad pagana, como si fuera una ciudad mundana. Y es la ciudad de Dios. Pero si la ciudad de Dios no obedece a la palabra de Dios, Dios no tiene favoritos. El látigo de Dios es para corregir al que se aparta de su palabra. La Biblia dice que el padre que ama castiga a su hijo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2, El Señor entregó en sus manos, en las manos de Nabucodonosor, mis amados hermanos, por medio de su oficial, dice, El Señor entregó en sus manos a Joasín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y celebró, se colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¡Qué triste, qué lástima! Cuando nosotros hemos recibido tantas cosas grandes, tantas bendiciones de parte del Señor, y que venga, amados hermanos, el diablo a quitarnos lo que Dios nos ha dado. Esa comunión con Dios, la presencia del Señor, los dones del Espíritu Santo, los frutos que Él nos ha entregado, y que venga el diablo para agarrar un músico de la iglesia, y llevarlo a tocar en una discoteca, y llevarlo a tocar en los bailes, en las cosas mundanas. ¡Qué triste, qué triste, que venga el diablo a caletear con lo que Dios nos ha entregado! Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, a muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las lenguas, las letras de los caldeos. Usted le va a enseñar a leer, a escribir, en el idioma de los caldeos, en lo que hablamos aquí en Babilonia. Usted los va a instruir, usted los va a enseñar, yo quiero que estén delante, delante de mí, quiero que sean parte de mi séquito, muchachos de buen parecer, muchachos que no tengan ningún defecto, que no sea un torcido, que no sea tuerto, que no sea, que no sea flaquito, ni que tampoco sea demasiado gordote, muchachos, muchachos especiales, yo quiero que esos muchachos, estén al lado mío, y que por donde quiera que yo vaya, esos jóvenes de buen parecer, me acompañen del pueblo de Dios, de allá de Jerusalén, de los que trajeron como esclavos, me les enseñas el idioma, me les enseñas a leer y a escribir, me les enseñas todas las ciencias de los caldeos, para que estén junto a mí, cuánto daría el diablo, mis amados hermanos, por agarrar a los hombres, a las mujeres, que les sirven a Dios, y agarrarlos y ponerlos de parapeto, ponerlos de guardaespaldas, ponerlos de sirvientes, ponerlos de ayudantes, que el Señor reprenda al diablo, diga conmigo, ayúdanos Dios, ayúdanos Dios, como dice tu palabra, como dice tu palabra, reten lo que tienes, reten lo que tienes, para que ninguno, para que ninguno, tome tu corona, tome tu corona, reten lo que tienes, el hombre que está en honra, y no lo entiende, es semejante, a las bestias que perecen, el hombre que está en honra, el hombre a quien Dios ha puesto en gracia, el hombre a quien Dios ha educado, ha instruido, le ha enseñado a hablar, le ha enseñado a conducirse, ay el diablo lo está viendo, cuánto daría el diablo, por agarrar a Sansón, y se dejó agarrar, y caleteó con él, y terminó con las tablas en la cabeza, ¿por qué? porque no apreció, lo que Dios le había dado, que bueno, mis amados hermanos, que aunque tengamos que pasar, por momentos difíciles, como pasó Daniel, Daniel, mis amados hermanos, no perdió su comunión con Dios, aunque estaba allí, en el palacio, esclavo, era un esclavo, como también fue esclava, la reina Ecter, pero él mantuvo, su comunión con Dios, seguramente que entre la gente, que hacían lo malo allá en Jerusalén, seguramente que el corazón de ese joven, se partía de dolor, diciendo, ¿cómo es posible que estos viejos, no respeten a Dios? Daniel era un joven, pero amaba la palabra de Dios, Daniel era un joven, pero vivía en oración, vivía en la presencia de Dios, él no hacía lo que hacían los demás, a él manopuerta, y pagaron justos por pecadores, sí, Dios lo permite, porque quería dar una lección, desde Babilonia, desde la tierra de la deportación, donde estuvo el pueblo de Israel, durante 70 años, allí estuvo nuestro hermano Daniel, llegó siendo un joven, le salieron las canas, allá en Babilonia, pero fue fiel, al Señor, durante toda su vida, pasaban reyes, venían nuevos reyes, y ahí estaba Daniel, como una columna, un testimonio, un obelisco, de que si podemos, servirle a Dios, en cualquier lugar, ese testimonio, de la vida de Daniel, ha marcado, amados hermanos, todo mi ministerio, me gusta siempre, volver, a la historia, de Daniel, un joven, ejemplar, aunque está, en la esclavitud, pero él mantiene, su comunión, con Dios, ah, el rey lo escoge, para que esté cerca de él, pues al rey, le va a predicar, al rey, le va a dar testimonio, y llega un momento, en que el rey, el rey ve la diferencia, entre los sátrapas, los gobernadores, los consejeros, nadie tiene, lo que tiene Daniel, Daniel tenía, la gracia del Señor, y esa gracia de Dios, está con cada uno, de nosotros, lo que tiene usted, es que desempolvar, esa gracia, esa gracia, avivar el don de Dios, que está dentro de nosotros, avivarlo, mis amados hermanos, no correr, en el montón, como si fuéramos, parte del mundo, no, donde quiera, que te encuentres, levanta la antorcha, levanta la voz, en favor, de la verdad, que esta palabra, no sea parte, de tu mente, de tu corazón, de tu boca, y de tu mano, que por donde quiera, que vayas, te acompañes, con la palabra de Dios, meditando, en la palabra de Dios, de día y de noche, como lo hacía, nuestro hermano, Daniel, ¿estás de acuerdo, cielito? Amén, gloria a Dios, 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 alabado sea Dios, cuando Dios, nos ordenó, subir a Jerusalén, el camino, es largo, enviamos, delante de nosotros, a nuestro hermano, Carlos Campaña, morto, era joven, hermano, Carlos Campaña, morto, llevó, una misión, aprender, el idioma, conocer, la tierra, conocer al pueblo hebreo, conocer sus costumbres, y mantener un puente informativo, entre Jerusalén, y la dirección internacional, nuestro hermano, Carlos Campaña, estuvo tres años y medio, allá en Israel, aprendiendo el idioma, aprendió a leer, aprendió a escribir, y él me informaba, como son las costumbres judías, para que cuando llegásemos allí, no ofendiéramos, a la gente de la Biblia, el pueblo de los profetas, el pueblo del Mesías, y cuando llegamos a Israel, en el camino, el hermano Puerta, aprendió a leer en hebreo, aprendió a escribir en hebreo, aprendió palabras en hebreo, y yo comencé a escribirle, a mi hermano, Carlos Campaña, y le mandaba palabras en hebreo, de dónde sale el hermano Puerta, de dónde sabe, el hebreo, yo estoy en Israel, y él nunca ha venido a Israel, ah, pero el Dios de Israel, está con nosotros, en el camino, por donde vamos, Amén, Gloria a Dios, así es, Gloria a Dios, 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 dice el versículo 5 de Daniel, y le señaló el rey, ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que a fin de ellos se presentase delante del Rey. Quizás, no digamos quizás, seguro estamos, que este libro, este estudio libro va a abrir nuestro corazón para lo que entendamos debemos de vivir nosotros como creyentes, y es la santificación. Además de ser salvos, nosotros ser santificados completamente y no contaminarnos. Allí estaban ese grupo de jóvenes, ese Rey que había solicitado que agarraran a cada uno de ellos y lo más apto llevarlos allí delante del Rey, durante tres años les iban a estar dando la comida del Rey, la bebida del Rey, y que les enseñase toda lengua, todo conocimiento, para poder ir a servirle al Rey. Y que de una vez nos deja a nosotros una lección. Muchas veces nosotros como pastores o como ministros de Dios, dejamos de escudriñar la Escritura en toda su plenitud. Y a veces nos hacen preguntas que nosotros no somos capaces de responder por no estar en búsqueda cada día de nueva palabra, de nueva revelación en la presencia del Señor. Dios cada día está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros. Fíjense todas las exigencias de este Rey malvado para que aquella gente le fueran a servir. Nuestro Rey, nuestro Señor quiere que nosotros cada día seamos mejores. Y este Rey les dice a ese grupo de jóvenes que fueron seleccionados, ya ustedes saben, van a tomar mi comida, él creía que lo estaba elogueando, lo que yo como ustedes van a comer, lo que yo bebo ustedes van a beber, ustedes van a ser fortalecidos como somos nosotros porque queremos que lleguen al nivel que nosotros estamos. Pero estos judíos, especialmente Daniel y Ananías, Hazarías y Misael, vieron que todo lo que hacía el Rey era contrario a lo que le había enseñado quizás sus padres y su familia de la obediencia a la palabra del Señor. Veían el ejemplo del Rey, todo se lo dedicaba a su Dios y ellos entendían que esas cosas no lo podemos hacer. Pablo después se lo escribió a nosotros los gentiles, nosotros los creyentes, no contaminarnos con lo que es sacrificado a los ídolos. No era el problema en sí de la comida y la bebida, sino la ordenanza del Señor. Veía como agarraba a aquellos animales que estaban prohibidos por la ley mosaica y llegaba y se los comía como cualquier cosa. Agarraba el cerdo, agarraba todo con sangre, eran despiadados para comer. Y Daniel y aquellos muchachos dijeron, nosotros no vamos a hacer esto porque nosotros tenemos un Dios que nos ha dado a nosotros enseñanza y obediencia a su palabra. Estamos presos, pero nosotros tenemos que demostrar a un preso de que somos siervos del Señor, que nos enseña a nosotros a que nosotros debemos dejar nuestra luz al umbral, no importa la circunstancia que rodeen nuestra vida. Por eso Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros no podemos dejar nuestra condición de cristiano por el asunto de la fama, por el asunto de que el mundo lo hace, que la cultura lo hace, que todo lo hace. Dicen, nuestra guía tiene que ser solamente y únicamente la palabra del Señor. El rey le dio una orden, pero ellos se pararon allí y dijeron, yo creo que las cosas no deben ser así. Además que nos tienen esclavos, quieren que nosotros también les sirvamos a los dioses que ellos tienen. Dice la escritura que el versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananía, Misael y Azaría de los hijos de Judá. De una vez vamos entendiendo cómo sobresalir de aquel grupo. Fueron muchos los que fueron deportados. Y es doloroso para Israel que aparezca en la escritura, que uno de los versículos que el Señor, que nuestro hermano Puerta leyó, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, Nabucodonosor, un perverso, un maluco, el Señor le está entregando a Jerusalén para que Jerusalén sea esclavo de él. Y usted se preguntará, pero ¿cómo es posible esto? Un maluco, un perverso, un abominable, un idólatra, le está entregando el Señor a esta ciudad. ¿Verdad? Hermano, la Biblia dice que lo que el hombre cosecha, eso también, lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Dios les había hablado a través de Isaías, que no hicieran esas cosas, esas maldades, y estaban pagando todas las consecuencias por la desobediencia a la palabra del Señor. Un pagano, hermano, un pagano, para uno servirle a una persona de ello. Cuando Dios ha dado tantas promesas, Dios ha dado tantas palabras para nosotros, te pondré por cabeza y no por cola, te pondré encima solamente y no debajo, todos se inclinarán delante de ti. Ahora un mundano nos va a decir, un pagano nos va a decir, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que hablar, cómo nos vamos a llamar, cómo debemos de vivir, que el Señor reprenda al diablo. Nuestro Señor y Salvador es el único que nos dice a nosotros cómo debemos comportarnos a la luz de las Sagradas Escrituras. Y estos jóvenes decidieron obedecer a Dios. Aparecen aquí en la Biblia para enseñarnos cómo honra a Dios a los que obedecen su palabra. ¿Cuántas veces el joven hoy en día es incitado por el mundo de maldad, por el mundo pagano, a hablar como el mundo, a vestirse como el mundo, a adorar como el mundo? ¿Cuántas fiestas paganas se ejecutan? Y muchos creyentes que no entienden esto se meten a una fiesta de los carnavales donde son fiestas paganas a gastar el dinero en ese lugar. Hermano, que el Señor nos ayude a entender que esas cosas son abominación. Cambiamos el lenguaje. Ya no le decimos hermano, sino ¿qué hubo chamo? ¿Qué tal? ¿Cómo va contigo? Vamos bien. Es un lenguaje raro. En estos días había una novela por allí que todo el mundo, hasta los cristianos hablaban, pseudo cristianos, hablando ese lenguaje. El lenguaje del creyente es de alegría, es de gozo. Hermano, que el Señor te bendiga. ¿Qué es eso de qué hubo pana? Hermano, el mundo quiere que nosotros hablemos igual que ellos, que conversemos igual que ellos, que nos vistamos, igual que ellos, que estemos pegados a un televisor para ver cuál es el último zapato de la nueva generación. Y si no es ese zapato, peleamos con papá, peleamos con mamá y queremos el zapato de Ronaldo. No, porque es el de Ronaldo o el de Messi. O queremos el zapato del hermano Henry Aldana, que es muy famoso. ¿Qué es eso? usted... ¡Sí! ¡Sí! ¡Gloria a Dios! 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 El diablo quiere cambiar su personalidad. Y esto me ha martillado a mí mucho en la mente. Yo recuerdo cuando yo estaba joven. Sí, porque yo también fui joven. Ok. Yo recuerdo cuando estábamos jóvenes y llegaban... Me recuerdo que en los liceos iban las muchachas y esto es algo que me ha golpeado la mente en estos días seguidos. Las muchachas, las mujeres iban a los directores de colegios, a las escuelas y les decían nosotros venimos aquí. Eran tiempos difíciles. Nosotros no podemos usar la vestidura de los hombres porque nosotros somos mujeres y nosotros no queremos andar igual que los hombres con pantalones para arriba y para abajo porque nosotros somos evangélicas y nosotros queremos usar nuestra falda en el colegio. Y hacían huelga. Se iban y hacían huelga para que el director de esa escuela llegara y no, no. Esas mujeres no podemos porque esas mujeres quieren usar falda. ¿Sabe qué hacían? Entonces eran reconocidas en la escuela y en los liceos como evangélicas. La demás con falda, con el mismo uniforme, pero con falda no querían vestirse como el mundo. Nosotros somos diferentes en toda la manera, en nuestro hablar, en nuestras comidas. Quieren cambiarnos el nombre. Usted no nota que cuando Cristo llamó a Pedro le cambió el nombre, llamó al otro y le cambió el nombre. Al único que no le cambió el nombre fue a Judas. Oiga, dice que el versículo 7 a estos jefes de los etnucos puso nombre, o sea, les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananía Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. ¿Cuál es el propósito? Que los nombres de Daniel, Ananía, Azarías y Misael representaban nombres judíos. Y al colocar, al cambiarles el nombre, le estaban colocando los nombres de los dioses de que ellos tenían. Porque al decir que era Daniel, decía, es un judío. Al decir que era Ananía, Azarías, dígame Daniel, Daniel significa Dios es mi juez. Donde yo estoy, Dios está conmigo y está juzgando todo lo que yo hace. Entonces, ellos les cambiaron el nombre. El mundo nos quiere cambiar nuestra personalidad. No permita que nada en el mundo le quite su personalidad. Pablo lo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Usted no puede avergonzarse porque llegó a un restaurante y usted mira para todos lados a ver si puede orar o no puede orar. Usted está en el restaurante, usted coloca sus manos, eleva su mirada al cielo y usted agradece al Señor porque usted le está dando los alimentos. Usted no puede avergonzarse delante de la gente. Esa es nuestra personalidad. Usted no puede llegar y comer en cualquier parte y comer como los demás mortales. Usted aprende a agradecerle al Señor por todas las cosas porque somos diferentes. No podemos avergonzarnos de decir un gloria a Dios. Yo cuando estaba en el liceo yo levantaba el mano y decía amén y todos me miraban y decían ah pero cuando me raspaban me decían hermano el diablo lo raspó pero después ya pasó otra vez la materia. Pero no me avergonzaba del Evangelio. Un día hubo un tremendo temblor allá en el liceo Hunda. Estoy hablando de los años 70. Y entonces el liceo comenzó a moverse y yo estaba en el cuarto, tercero, cuarto piso y yo veía como el liceo se movía pero yo tranquilo. Yo estaba confiando en el Señor. Las mujeres se desmayaban y cuando fui bajando las escaleras mujeres es crisis nerviosa y yo tranquilo y yo les decía a ustedes porque no tienen al Señor porque aunque la tierra tiemble nosotros tenemos que cantarle al Señor. Bendito gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios dale gente esos son los jóvenes que necesita esta generación porque si usted es un joven y es igual que los demás jóvenes y usted habla igual que los demás jóvenes y conversa igual que los más jóvenes y usted hace las mismas cosas que los jóvenes usted no está haciendo nada usted tiene que demostrar y nosotros también los ancianos que en nuestra vida existe Jesucristo en el nombre del Señor y dice el versículo 8 y Daniel propuso note bien esta palabra propuso o sea que no era muy fácil era esclavo tenía una gente que lo mandaba una gente estaba en esclavitud el gobierno era cruel despiadado no había más gobierno más despiadado que los asirios despiadados y criminales pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse esta es la palabra exacta no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse hay gente que no pelea por mantenerse sano hay gente que no pelea por sus ideales hay gente que no pelea por lo que el Señor le ha entregado si el mundo le dice que tiene que ir y que se va a graduar y que tiene que por obligación hay a la iglesia tradicional y porque el sacerdote le va a hacer una misa y usted dice no yo voy porque es ordenanza usted no debe ir usted debe decir yo no lo acepto porque yo soy cristiano evangélico y yo tengo mi pastor y mi pastor me va a dar la bendición yo no estoy obligado a ser servidor de Satanás o de servidor de cualquier otra cosa somos servidores del Señor ese título se lo llevamos al Señor cuando los niños están en la escuela y que les obligan a hacer una foto de para carnaval venga haga una calavera haga esto haga el rey momo y entonces la maestra le dice si usted no lo hace entonces va a perder punto pues yo perderé punto el Señor me ayudará a recuperarlo en otra manera pero yo no participo en fiestas paganas yo no participo en ninguna de esas cosas porque yo soy consagrado al Señor yo me he propuesto la Biblia dice que Dios bendice al varón de deseo la Biblia dice que he forzado a cumplir las ordenanzas del Señor Dios no nos ha dado a nosotros espíritus de cobardía la Biblia dice que el mundo entero está esperando la manifestación de los hijos de Dios gente consagrada usted que ese grito que el hermano puerta da usted cree que eso así nada más los demonios tiemblan porque cuando se oye por esas casas y eso ese grito inmediatamente dicen esos son los evangélicos esos son los aleluya esos son los gloria a Dios 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 aleluya gloria a Dios bien me corresponden los versículos 13 y 14 dice compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas consistió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días de verdad que lo que estamos viendo en esta preciosa mañana es algo grande algo maravilloso estamos viendo la diferencia entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve de verdad que esto fue como un reto prácticamente fue un reto de Dios con esa gente porque Daniel está marcando la diferencia y estos tres jóvenes también que importante amados hermanos y amigos nosotros marcar la diferencia nosotros el pueblo de Dios nosotros la iglesia de Cristo marcar la diferencia entre la gente del mundo y nosotros hay una diferencia muy grande gloria al Señor porque nosotros no nos hemos contaminado con la comida ni la bebida del Rey nosotros hemos mantenido nuestra integridad nuestra transparencia delante de Dios y delante de los hombres por eso amados hermanos y amigos nosotros debemos de tratar por todos los medios de que la gente nos vea a nosotros como lo que somos verdad como lo que somos como pueblo de Dios como cristiano si usted es un estudiante usted debe de marcar la diferencia en su universidad en su escuela donde estudia en su liceo usted debe marcar la diferencia ahí en su comunidad donde usted vive usted debe de marcar la diferencia en su trabajo donde usted se encuentre que la gente les vean diferente que la gente vea en usted su rostro diferente a ellos no como hay personas que andan a veces todos mostrando el problema que tienen allí no 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 nosotros debemos andar como soldados de Jesucristo que somos bendito sea el Señor porque si no la gente van a decir ah no yo me entregará el evangelio pero para andar como este para andar como estos evangélicos mire como andan mire como andan mostrando lástima entonces de manera mis amados hermanos que nosotros debemos de marcar la diferencia como pueblo de Dios que Dios me le bendiga que Dios me le guarde bueno gloria a Dios me toca el versículo 15 y 16 y al cabo de los 10 días apareció el rostro mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey así pues Mel Sarsa llevó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres yo estaba reflexionando y mirando y oyendo esta enseñanza maravillosa y eso como estaba comentándolo nuestro hermano Juan ya no hay más nada que decir porque lo que hay es que hacer hacer una de las cosas de los grandes ejemplos de nuestro señor Jesucristo es que él dice por ejemplo en el versículo 1 del capítulo 1 del libro de los hechos que él hacía las cosas y después que las hacía las enseñaba entonces todas estas escritos que están dentro de la palabra de Dios de esta gente que le sirvió al señor que nos presidieron en los caminos de Dios ya estamos bien entendidos gracias a Dios como siempre le hago comentario a los hermanos en la iglesia de los matutinos que hay tres enseñanzas sumamente importantes la primera conociendo la historia del pueblo de Israel y de nosotros mismos de donde procedemos la segunda las epístolas doctrinales del apóstol Pablo y por último se cierra con un tema acerca del evangelio de la gracia de Dios entonces aquí tenemos esta gran maravilla cuando el pueblo del señor cuando los hombres de Dios obedecieron a Dios se sujetaron caminaron conforme a lo que Dios había ordenado había prosperidad había salud había victoria aunque el enemigo fuese muy numeroso muy grande y poderoso de todas maneras siempre obtenían victorias y aquí vemos a estos cuatro jóvenes que fueron elegidos de entre tantos que fueron tomados cautivos y están allí como esclavos pero hicieron propósitos delante de Dios porque Dios está en todas partes y nosotros debemos de creer eso no hay un sitio donde tú te puedas ocultar de la presencia de Dios somos el pueblo de Dios somos herencia de Dios pertenencia de Dios y por tal motivo tenemos que caminar y actuar como tales esta decisión de Daniel Sadrán Mesaya Benego fue algo maravilloso ellos tomaron esa decisión de no contaminarse con las comidas del rey con sus costumbres hermanos queridos y de verdad pues le hicieron la prueba después de 10 días 10 días no te preocupes porque de verdad que el comisionado estaba allí con ellos le temía a su rey y si él quedaba mal pues los reyes lo mandaban a matar inmediatamente y Daniel le dijo no te preocupes solamente prueba con nosotros por 10 días a los 10 días nos pones a todos al frente y el que si estamos más pálidos más flacos más débiles que los otros entonces nosotros vamos a comer esa comida pero si no entonces dice que a los a los 10 días hicieron la prueba hermano y que maravilla dice que cuando hicieron la prueba a los 10 días estos 4 muchachos estos 4 jóvenes se veían más robustos más fuertes más sanos que los otros jóvenes que estaban comiendo y bebiendo vino y comiendo de la comida del rey bendito sea Dios yo siempre he dicho que lo que alimenta y lo que bendice es la obediencia y estar siempre en la presencia del señor no nos debiemos ni a derecha ni a izquierda vamos a perseverar en lo que hemos aprendido de parte del señor y seguramente siempre habrá paz y seguridad y muchas victorias entre nosotros amén ya victorias v ¡Gracias!